Bueno, pues Manuela, esta semana me encontré con Catalina, ella es una estudiante de idiomas que estuvo de intercambio en Montreal, en Canadá. No, es que sus estudiantes de idiomas definitivamente viajan mucho y yo creo que eso es una ventaja que les da el pregrado, sobre todo en un país como Canadá, que es bilingüe. Y precisamente sobre ese tema es que ella nos va a estar hablando en el Mapamundo, en esta sección, porque ella nos va a contar cómo esa experiencia de intercambio enriqueció su carrera. Catalina, buenos días. Catalina, me enteré que vos estuviste en un proceso de intercambio en la universidad en Canadá y pues vengo a hacerte una entrevista para el programa La Última Vocal. Entonces me gustaría que me acompañara, aceleramos y habláramos un rato sobre esta experiencia. Bueno, Catalina, bienvenida a La Última Vocal. Qué bueno que nos estés acompañando en este día. Para empezar, quiero que nos cuentes de qué pregrado sos, en qué semestre estás y qué haces en estos momentos en la universidad. Bueno, mi nombre es Catalina Ruiz, estudio traducción inglés, francés, español en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. En este momento acabo de terminar el sexto semestre y me dispongo a comenzar las prácticas académicas el próximo mes. También trabajo acá en la Oficina de Internacionalización de la Facultad de Ingeniería, apoyando los procesos de movilidad estudiantil que se realizan allá en la facultad. Catalina, de ese proceso de intercambio que estuviste haciendo en Canadá, ¿cuál fue la experiencia o ese aprendizaje que más te deja para tu carrera ahora que estás acá en Colombia? Bueno, el intercambio yo lo hice, me fui en septiembre del 2009 hasta el noviembre del año pasado, el 2010. Estuve en la Universidad de Montreal, en la ciudad de Montreal, en Quebec. Es una ciudad francófona y prácticamente todo lo que hice allá fue en francés. La experiencia fue muy bacana porque cuando yo llegué acá, obviamente el nivel de idioma mejoró mucho. Y ahora tengo una fluidez, una súper fluidez, en francés sobre todo. Y eso me ha ayudado mucho en lo que hago, en el trabajo que hago, porque allá dirijo el club de conversación en francés. Habla de una experiencia personal que hayas tenido en el intercambio que estabas. Yo creo que lo que más me marcó fue lo que hice allá con la parroquia. Yo hice trabajo a nivel parroquial con jóvenes. Y entonces esta gente es muy agradecida con lo que vos haces allá. Ahora partí de lo que yo sé hacer, la música. Entonces utilicé la música como medio de evangelización, por decirlo así, para que los jóvenes se acercaran un poco más a la espiritualidad. Y también la gente que conocí. Muy chévere. La gente siempre con ese espíritu de apertura, de ayudarte, de abrirte a tu cultura. La experiencia de mostrarles la arepa a los quebequenses fue muy chévere. Catalina, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Quiero que nos hayas contado esta experiencia para que nosotros los estudiantes de la universidad nos demos cuenta que hay otras posibilidades internacionales para que notamos nuestra carrera también. Gracias.